El turismo en el archipiélago de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina creció 30.15% en los últimos cinco años y se consolida como uno de los destinos de playa con mayor preferencia para los colombianos y turistas extranjeros, de acuerdo con las estadísticas oficiales. La Secretaría de Turismo de la Gobernación de San Andrés, Paola Toro, aseguró que en los últimos cinco años el volumen de visitantes nacionales y extranjeros pasó de 733.926 a 1.050.000. Durante el periodo enero-abril de este año han llegado a la isla 314.086 pasajeros aéreos nacionales, 3.86% más que en el mismo periodo de 2017, cuando arribaron 302.415. El mercado principal de las islas es el turismo nacional, sin embargo, lo que se busca es que San Andrés logre consolidarse como destino turístico en Sudamérica y posteriormente atraer mercados internacionales como Norteamérica y Europa. En 2017, la participación del sector de comercio, hoteles y restaurantes fue del 36.8% del Producto Interno Bruto, una cifra considerable comparada con actividades de servicios sociales, comunales y personales que aportan un 13.7%. La belleza natural, atractivos y servicios turísticos, sumados a la cultura, biodiversidad y calidad humana de su gente, ha llevado a que el destino se ha visitado por más de un millón de turistas al año entre nacionales y extranjeros. Con información e imágenes de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.